Que todo es en verdad, ser un dios o una deidad. Vamos fingiendo que somos dioses. Ahora pon a Chell en medio. ¿Qué te diría la voz? Escucha con cuidado. Chell está prohibida. ¡Bravo! Chell está prohibida. Sellemos eso. Prohibida. Además se supone que somos dioses. Debemos evitar caer en la tentación. Dioses. Esto será más difícil de lo que creí. Tulio, tranquilo. Solo tienes que sonreír, actuar como dios y hacer lo que yo haga. Una sonrisa con ganas. Uno, dos, tres. No sé si pueda ser capaz de ser un santo y no pecar. No quiero suplantar a un querubí. ¿Tú de qué estás hablando? De rodillas otra vez, ídolos podemos ser. Y mientras en el limbo sin sufrir. El limbo sí es para ti, es para mí. ¡Oh, por Dios! Que todo es en verdad, ser un dios, una deidad. Un vil farsante al cual van a adorar. El tener muchos devotos que te canten con fervor. Tantos rezos y alborotones. Eso sí es con novedad. Oh, díganme qué hago. Sin querer soy adorado. Si me dicen, oh, mi dios, pues soy un dios. El problema es no fallar a la gente del lugar. Sacrificado puedo terminar. Es un buen puto bien pensado, pues. Ya su dios va a enaldecer. Sí. El dorado, tome usted. Un desaire puede ser fatal. ¿Qué un desaire? Nunca un desaire, no, mi amigo. ¡Qué fatal! Que todo es ser realidad, pero si logras impactar. ¡Qué fortuna! Sí, piensa bien y triunfarás. ¡Qué gran consejo! Sé un ejemplo de grandeza. ¡Qué leyenda! Tú serás y también tomando prenda. Y humillarte a la vara. Hay que vernos siempre. ¡Qué lindo! Pues de tontos no vivimos. ¡Muy cierto! Ahí vamos. Paraíso terrenal, terrenal. ¡No vivimos! ¡No vivimos! ¡No vivimos! ¡¡Nos vivimos! Gracias por ver el video.